¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este canal una vez más. Aquí tengo esto deliciosísimo que de hecho me voy a sentar a comer, pero les quería mostrar unas ideas súper súper fáciles y divertidas para hacer en esta temporada de calor, que las tengan guardados en su refri o en su congelador y que se lo puedan comer cuando se les antoje. Entonces si quieres saber qué ideitas te tengo, vamos a continuar con el vídeo. Bueno, para la primera receta vas a necesitar palitos de paleta, agua de limón y ositos de gomita. Y esto es súper fácil, en el molde de las paletas vamos a poner una cantidad de gomitas, la que tú quieras, pero que no llegue tan hasta arriba porque recuerda que después vamos a poner el agua de limón. Yo hice agua de limón, tú puedes poner refresco si tú quieres, pero es que a mí no me gusta el refresco. Y hacemos todas las paletas que tú quieras con las gomitas. Y recuerda, gomitas, agua y le ponemos el palito de la paleta. Y esto se va al congelador. Y ya que está todo congelado queda así y si se fijan quedan súper apetitosas, friecitas, se les antoja, chicos, grandes, los niños las aman. Bueno, estas me encantaron. Para la siguiente receta vas a necesitar leche condensada, una lata, también una lata de leche evaporada y jugo de 8 limones. Y también galletas de estas dulces, en México les decimos marías, lo que tú encuentres. Y esto es súper fácil, solo vamos a mezclar en la licuadora o en lo que tú tengas, todos los ingredientes que son líquidos. Y vamos a dejar que esto se licue muy bien para que quede la mezcla ya muy homogénea. Y lo siguiente es súper fácil y muy divertido. Puedes poner a los niños. Vamos a hacer una camita de galletas en todo nuestro molde refractario. Y encima vamos a empezar a mojar las galletitas con nuestra mezcla esta que hicimos antes. Y ya que hicimos el primer paso, volvemos a repetir, ponemos una camita de galletas, después lo seguimos mojando con la mezcla y así hasta que se nos acabe la mezcla. Y te tiene que quedar algo así. Para que cuaje un poquito esto lo vamos a meter al refri un ratito. Y ya está. La verdad es que está súper rico, quita como que esa ansiedad como de pie de limón y queda riquísimo. Bueno, la siguiente receta vas a utilizar fruta pero que esté congelada, vas a escoger la que a ti te guste más. Y un chorrito muy pequeño de leche. Y vamos a poner nuestra fruta congelada en la licuadora. Y el chorrito de leche. Esto es solo para que no quede tan tan espeso pero eso ya es preferencia de cada quien si quiere que esté más espeso, más líquido, como ustedes quieran. Vamos a dejar que esto se licue súper bien. Y tiene que quedar una consistencia más o menos así pero les digo es como ustedes vean. Y bueno, a mí me gusta como que decorar esto un poquito. Lo decoré con granola, con pedazos de plátano y pedazos de fresa. Y la decoración es súper opcional pero así se ve más bonito y más apetitoso. Y esto es súper sano porque de hecho son puras frutas y si se fijan no pusimos azúcar ni nada añadido. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal en el botoncito rojo que está en la parte de aquí abajo. Mis redes sociales también están en la parte de aquí abajo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye!